crear un sitio web inmobiliario que posicione tu negocio tiene sus trucos y en este vídeo te voy a revelar algunos de ellos se cometen muchos errores al diseñar un sitio web inmobiliario sí que a primera vista incluso puede ganar un concurso de diseño pero cuando analizas por dentro de cerca te darás cuenta que ese sitio web no va a atraer clientes que no se va a posicionar online si tienes un sitio web inmobiliario asegúrate de llevar a cabo estas cuatro principales acciones para conseguir clientes de calidad a coste cero bienvenido a los vídeos de coaching inmobiliario suscríbete a este canal para que recibas una alerta cada vez que subamos un vídeo recuerda tocar la campanita así tendrás un tipo recomendación semanal sobre cómo mejorar tu trabajo o tu negocio como agente inmobiliario en primer lugar diseña tu sitio web en wordpress si no lo tienes diseñado en wordpress pues te recomiendo que hagas la inversión necesaria para la conversión porque wordpress es el mejor sistema de gestión de contenidos que puedes conseguir sobre todo por sus plugins y en concreto sus plugins para seo que son gratuitos y además son increíblemente efectivos ningún otro sistema de contenidos en el mercado incluso yomla puede competir con wordpress como herramienta para el posicionamiento de tu sitio web para el posicionamiento de cualquier sitio web inmobiliario en el enlace que encontrarás debajo de este vídeo encontrarás un artículo que te explica claramente las ventajas de usar wordpress en un negocio inmobiliario por lo que pues no me voy a extender más sobre este tema en segundo lugar necesitas darte de alta en google mi negocio una herramienta esencial para posicionarte en tu zona o ciudad y además es una herramienta gratuita de google las ventajas que obtendrás con google mi negocio es que tu negocio inmobiliario aparecerá en google maps aumentarás tu presencia en google lo cual pues te ayudará a mejorar tu publicidad cuando decidas invertir en google apps y podrás incluir pues toda la información que desees en de tu negocio aquí en google mi negocio para dar acceso directo a tu sitio web inmobiliario que también lo puedes hacer sin embargo la mayor ventaja que tiene google mi negocio es que tus clientes pueden dejarte reseñas que son muy útiles para generar credibilidad en tu sitio web inmobiliario estar en google mi negocio y conseguir reseñas es una pues de las mejores estrategias deseo que tienes a tu alcance así que aprovecha la línea y ya sabes es gratuita antes de continuar me gustaría saber si tienes un sitio web en wordpress y qué resultados estás obteniendo con tu seo tienes problemas con tu sitio web inmobiliario pues deja un contenido aquí debajo en este vídeo y te contestaré a cualquier pregunta que desees hacerme incluso pues puedo facilitarte de forma gratuita las mejores palabras clave para tu negocio inmobiliario y así puedes posicionar mejor tu sitio web en tercer lugar utiliza una palabra clave en cada una de las páginas de tu sitio web sobre todo en las páginas donde tienes cada uno de tus inmuebles necesitas conocer al menos las 20 mejores palabras clave de tu negocio en tu zona para agregarlas a tu sitio web inmobiliario y que éste se posicione mucho mejor las mejores palabras clave de tu negocio inmobiliario siguen la fórmula de característica de un inmueble más zona dentro de una ciudad y en cuarto lugar un sitio web inmobiliario sin un blog pues es como una mesa con tres patas hoy lo que prima en internet en cualquier sector es el contenido gracias al contenido pues se consiguen muchos mejores clientes y además mucho más rápido los artículos de un blog son los que te posicionarán más rápido tu sitio web inmobiliario es más algunos de mis alumnos y clientes consiguen más de mil visitas a su sitio web en una semana invirtiendo sólo 70 dólares en facebook y esto lo hacen al promocionar uno de sus artículos a su público objetivo en una zona determinada mil visitas a un sitio web inmobiliario pues suelen producir entre 10 y 15 solicitudes de información en un periodo de 4 o 5 semanas lo cual pues no está nada mal aplica estos cuatro consejos a tu sitio web inmobiliario y comprobarás cómo aumenta tu posicionamiento en google cómo consigues más visitas a tu sitio web inmobiliario ha aprendido algo valioso con este vídeo espero que así sea así que si es así por favor dame un me gusta y comparte este vídeo con tus colegas y recuerda hacer un clic en el botón de suscríbete a este canal y selecciona la primera opción de la campana de esta forma pues youtube te enviará una notificación cada vez que subamos un vídeo lo cual hacemos una vez a la semana por tanto deja un comentario dame un me gusta comparte este vídeo y sigue formándote para seguir siendo un buen profesional necesitamos buenos profesionales en este sector